¡Hey! ¡Hey! ¡Aquí estoy! ¡Ay cabrón! ¡Ah! 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 ¿Me vas a subir a YouTube? ¡Sí! ¡Pero no es Minecraft, eh! ¡No es Minecraft! Una niña rata ¡Cero! Y los primeros Japonesita En el short film Y un cuadrado Encorcado ¡Wait! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! Bueno, hola chicos Este... Este daily es un poco más diferente Ya que... Pues nos lanzamos este... Ahora sí que todos los de la short film Así... Que muchos ya la habrán visto antes Eh... A verla en el cine Porque es como un tipo de concurso Se podría decir Y se podría decir que era... Yo iba por... La mejor edición Me ganó un video como bien pinchurriento Pero bueno... Pero... Se ve un poco... La preferencia De hecho... Ahí está Y... No sé... Me gustó a mí... Pero pues... X, ¿no? Los jueces pues ya se la... Ya se la sabrán Pero... Yo creo que... Estuvo muy buena Ya... Ya me cagué de risa cuando la pasaron Porque o sea... Todas las están... Y... Diablos, diablos, diablos Pero sí... Eh... La verdad estuvo genial Así que... No sé... Les voy a poner un poco de shootage Aquí en... En lo que es el daily Para que pues lo vean Y... Espero les haya gustado Y nos vemos... Hasta luego... Conocería Cómo es que son de...? Pero está es! El delico bringo ¡Qué chico! ¿ scorileza! ¡Gial! la policía y el río pandillas y el mundo es ¡No, por favor!